¡Listo! Acérquense, porque cuanto más crean, vean. Más fácil será engañarles. 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 Porque, ¿qué es ver? Uno mira, pero lo que hace es realizar, es filtrar, interpretar, buscar sentido a las cosas. Mi trabajo es coger el regalo más preciado que me da Su atención Y usarla en su contrato Y la espalda son viva Abre tus ojos Líos de arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida Abre tus ojos Líos de arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la nada La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No te has perdido y no sé más dónde va Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre aquí vuelves capas o consejos de mamá Y con la bendición de tus artes no llegarás Amor, tambor, tambor, que llamo tambor Amor, tambor, amor, amor de mi madre las palabras que tienen las palabras Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba A disfrutar con esas cuentas Y ese grito ¡Prepárenos! Esta es la canción del verano Nada es lo que parece Se siente bien